Los jóvenes con las aplicaciones así para citas, sexo, la relación seria, porque es un amor líquido de corta duración, de encuentros casuales, y donde además también se prolonga más el tiempo de sentar cabeza, ¿no? Ah, porque no quieren comprometer, no quieren una relación que tenga compromiso. No quieres un compromiso a largo plazo, no quieres nada, y estas aplicaciones te permiten explorar ese aspecto de tu vida sin el compromiso, y también como un acuerdo previo, ¿no? Sin herir sentimientos de nadie, porque a veces lo que se pensaba era como, ay, yo sí quería algo serio, pero no. Ahí no te prometen nada, nadie te promete nada. Todos van en igual de condiciones, eso también es algo muy interesante, ¿no? Los que se están metiendo a estas aplicaciones son todos en la igualdad de condiciones, ¿no? Bueno, digamos que siempre que tú seas soltera, tú eres soltero, yo quiero algo casual, tú también. No hay reglas al respecto, mañana no te has obligado a llamarme, no te has obligado a invitarme a cenar, no te has obligado a llevarme al cine, y a regalarme flores y chocolate. Y ni yo tampoco estoy obligada a quedarme contigo. A guardarte fidelidad, tampoco. A guardarte fidelidad. La fidelidad acá es solamente algo que... No, al final es que la fidelidad también es una construcción social, si vamos en términos sociológicos, ¿no? Entonces estamos construyendo nuevas... Estamos construyendo nuevas... Nuevos tipos de relaciones. Nuevos tipos de relaciones, y estamos construyéndolas, estamos construyendo... Estas aplicaciones nos están enseñando, nos estamos acostumbrándonos, es muy... Pero es un vuelto al hombre y a la mujer en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones, porque tanto tú buscas, pero yo también busco. Tú no puedes tener una relación sin compromiso, yo también puedo. Generalmente se dice que en nuestra sociedad conservadora, como la nuestra, como la peruana, generalmente las mujeres buscamos una relación firme, ¿no? Una relación de compromiso, una relación fiel, que son los hombres los que se han paseado libremente todo este tiempo haciendo de las suyas. Pero ahora esto nos pone no más, ya no más. Ya, lo que tú quieras, ¿no? Y los códigos han cambiado. A mí me llama la atención, por ejemplo, que ahora en los códigos de los milenios y en general se está de repente extendiendo a gente de nuestra generación esto de llamar por teléfono. Y es el único recurso cuando estás muy enganchado. Primero es, pues, este, o sea, del app pasas al WhatsApp. O sea, escucho tu voz. Exacto. Y del WhatsApp pasas al, ya cuando sí te gusta, ya, por fin una llamada por teléfono. En cambio, en nuestra época era como que lo primero es llamarte, la voz, lo presencial. En cambio, esto es, ya hay unos pasos previos con los cuales tú vas viendo. O sea, pueden hablar una semana por, digamos, estos chats. Más de una semana. Más, más, más de una semana y recién de ahí sienten la necesidad de juntarse. Ah, cuando tú ves más o menos, o sea, claro, tú vas ubicando la seguridad del tema y de acuerdo a lo que quieras. De pronto hay gente en estas aplicaciones, tipo Tinder, que dice, ya, como te geolocaliza. Hay una que se llama Happen, que también lo pusieron al reportaje. Es que, por ejemplo, la condición es que, ya, yo estoy acá. Me voy luego a mi casa. Yo tengo Happen y me dicen que aquí hay una persona interesada en mí. Entonces yo también le doy like. ¿Te recuerdas alguno de los chicos de Suchen? Oye, esta chica puede ser. Entonces tienes que haber tenido, y esta persona tiene que haber estado en la misma aplicación. O sea, son las personas con las cuales has compartido un espacio. Y empiezas a estar de repente, por ejemplo, si alguien vive en un mismo edificio. Exacto. Entonces agarras y dices, a ver, he visto una vecina abajo a la hora de estacionarme que me ha gustado. Pero los dos tienen que estar en la aplicación. Y la buscas y de repente da la casualidad que también esté en la aplicación. En Happen, en Tinder, en cualquiera de esas. Y ahí es que se busca y se conecta más rápido en vez de ir a buscar el número de departamento y tocarle el timbre. Claro, puede ser. En Tinder es como que te pasan el match. O sea, te van pasando caras, caras, caras. Tú dices, me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y de acuerdo al que te gusta, tú dices este. Y si a ese tú le gustas, entonces ya puedes empezar. ¿Y qué tipo, digamos, dónde va a terminar este tipo de aplicaciones, de citas? ¿Cómo es que va a terminar? ¿Alguna persona en el momento que conociste a otra y que ya decides comprometerte, se acabó? ¿Se acabó el conocer a gente por casualidad? O sea, todavía es muy temprano para decir cómo será, ¿no? Porque todavía recién está empezando. Eso lo vamos a ver en 10, 20 años, cómo es, cómo es, cómo se han cambiado. Pero ya viene de hace varios años. Viene de hace varios años, pero para ver cómo, digamos, a largo plazo, cómo es que esto realmente afectó las relaciones, faltan unos años. Pero lo que sí es como que, o sea, suena tradicional, pero yo sí creo que es tradicional. O sea, el amor te encuentra cuando te tienes que encontrar, ¿no? Ya sea como mi amiga que buscaba algo casual en Tinder y terminó encontrando a su esposo polaco. Ya. O sea, Tinder le salió y ella de buena gente dice que le respondió para ayudarlo a ubicarse y de pronto a los seis meses ya casado. A sus, vaya. O sea, que sí se puede encontrar el amor en estas aplicaciones. O como otra amiga que trabaja, un trabajo, una consultora internacional y que viaja por todas partes del mundo y de pronto, mira, estoy sola en Tailandia. Una noche sola en, ¿no? Y se ubicó. Bueno, ¿qué iba a decir que yo tenía que hablar con alguien a contactar? Una amiga mía, igual, cuando yo estaba afuera, ella me dijo que ella como viaja por el mundo haciendo consultorías, ella usa esta aplicación. Sí, la usa. Porque no le gusta, por ejemplo, una noche, está en un país desconocido, no conoce a nadie y no quiere ir a cenar sola. Entonces lo utiliza como para, digamos, conocer a alguien, ir a cenar a alguien, tomar un café, pero claro, tomando precauciones, eso de visitarlo en algún sitio conocido, en algún sitio de mucha gente, ¿no? Y de ahí puedes terminar en una noche muy romántica o puedes terminar en un muchas gracias, mucho gusto. O puedes terminar en algo casual y bonito y que se acabó, pues, ¿no? Y felices los dos. Y felices los dos. Y bien, realmente. Nosotros vamos a hacer un breve corte, porque estamos hablando del amor en los tiempos de las aplicaciones. ¿Qué tanto éxito tiene? ¿Por qué de su éxito? ¿Es cita romántica o solo encuentros casuales? Así estamos en el amor hoy en día en el Perú. Volvemos con eso luego del corte. La purita verdad llega gracias a Suave es más higiene.